La historia de los buenos saberes de las buenas ventajas ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es la historia? Esta conferencia tiene un origen antiguo. En plena movida del Plan Bolonia, con la reforma de títulos en la formación inicial de la educación superior, a mí me llamaron a una reunión en el Consejo Escolar del Estado para hablar sobre las nuevas... Era una reunión con expertos. Expertos, por cierto, es una palabra que detesto. Era una reunión con expertos en la que se trataba de discutir sobre las nuevas competencias en las que se tenían que formar los profesores y las profesoras, los educadores... Bueno, yo pensé que para esa reunión, antes que la consulta del último artículo sobre no sé qué o no sé cuántos, lo que debía era de pensar un poquitín sobre lo que yo conocía y lo que yo había aprendido de las buenas maestras, de esas buenas mujeres que yo conocía, que hacían bien su trabajo en el aula. Pensé en Roser, en Carmen, en Fina, en Pilar, en fin, en un conjunto de personas, en Lluís también, en Ferran, en fin, ese tipo de gente que yo sabía que hacía buenas clases. Y dije, bueno, pues lo que yo voy a contar en esta reunión es lo que yo sé de estas personas, lo que yo he aprendido de estas personas, las historias que conozco, las propuestas que conozco de estas personas. Y con estas ideas me marché a esta reunión. Y lo que yo os voy a presentar ahora en esta charla es una docena de ideas muy elementales, brevemente expuestas, en cualquier caso, en fin, lo interesante es que luego tengamos un rato para discutir, pero un conjunto de ideas, de propuestas, una docena, que tendría que ver con esto, con lo que para mí son, eso, los buenos saberes de las buenas educativas, ya sean maestras, de impartir o primaria, ya sean educadores, educadoras, en educación soberana. Vamos entonces a la primera. Tener, no, tener educada la mirada. No sé si nos han enseñado a mirar. Tengo la sensación de que no nos enseñan a mirar. Tengo la sensación de que nos dicen, bueno, ahí hay un grupo de 30 personas, bueno, ahora, no sé, vosotros, por ejemplo, sois 60, pero qué significa lo concreto, lo particular, lo inmediato, lo efímero, ese instante que pasa en un momento y que luego ya no, pero que, sin embargo, nos está diciendo un montón de cosas. ¿Cómo aprendemos a mirar lo que nos provoca, lo que nos incita, lo que nos sugiere? ¿Cómo aprendemos a mirar más allá de los estándares, más allá de lo que nos dicen que tenemos que mirar? ¿Cómo aprendemos a mirar a veces lo oculto, lo que no se deja mirar? ¿Cómo aprendemos a encontrar desde la mirada explicaciones, posibilidades, argumentos, para entender nuestra propia práctica, nuestra propia profesión como vocales? Mira, yo hago una práctica en mi clase que venimos haciendo, Solía la conoce desde hace tiempo, y que lo llamamos educar la mirada. Y consiste en lo siguiente, nos juntamos una tarde, en un grupo de clase, en un punto acordado de la ciudad. Y agotamos un espacio, imaginaos, no sé, una barriada, un par de barriadas, agotamos un espacio. Y durante un par de horas caminamos, en grupos de tres, cuatro, cinco personas, a la deriva. No hay nada que ir a mirar, no hay un objetivo prefijado, no hay nada que el profesor diga, no, es que tenéis que ir a ver. No, se trata simplemente de caminar a la deriva. De caminar por aquí, de caminar por allá, de pronto uno tiene hambre, entra en un horno, se encuentra en un alspaz, caramba, tiene y van con vino, esto con pie, etcétera. Bueno, durante un par de horas caminamos a la deriva. Después de ese par de horas de estar deambulando, deambulando, por ese espacio que toda la ciudad, nos juntamos en un centro social y cada cual comunica qué es lo que ha visto, qué le ha llamado la atención, qué le ha interesado, qué le ha sorprendido, qué le ha pasado. Y con las respuestas y con las historias que conta cuenta cada cual, desde ahí empezamos a plantear la posibilidad de hacer un libro sobre la ciudad, una especie, llamamos cartografías de la ciudad, donde lo que hacemos es escribir sobre las miradas particulares y cada cual en relación con ese espacio. Bueno, esta es una de las experiencias que hacemos en clase sobre esto que yo llamo tener tentado a la mirada. Pero me gustaría ahora leeros un poema. El poema que os voy a leer es un poema de Baudelaire. Baudelaire era ese poema diletante en el París del XIX que se perdía entre las galerías y los bulevares y que hacía eso, deambular por las calles, por los bulevares, por las galerías de ese París de finales del XIX. Bien, pues Baudelaire escribe este poema. Fijaros. Voy a leerlo. El título es ahora transeúnte o mejor de un toso. Según las traducciones lo podemos leer de muchas maneras. Fijaros lo que dice Baudelaire. Dice, La calle atronadora aullaba en torno mío, alta, esbelta, enlutada, con un color de reina, una lavabasón que con gesto pascuoso recogía hostilantes las vueltas de sus perros, afilísima y noble, con dos piernas marmoreras. De súbito vení con crispación de loco, y en su mirada linda, centro de mil tornados, el placer que aniquila, la miel para mi grande. Un repartado, no. Fugitiva belleza que ya mirada me hizo de un golpe en la fe. Salvo en la eternidad, no deberte jamás, en todo paso lejos y a tarde, tal de linda, que no sé a dónde viste, ni sospechas ni olvidar. Tú, a quien hubiese amado, o tú, que lo supiste. Bueno, yo este poema lo pongo muchas veces en clase, porque me parece que es increíble, ¿no? La intensidad con la que un tipo, en un instante, en ese cruce de miradas que carga eso, un instante, es capaz de vivir, con la intensidad con la que muestra este poema, tantas cosas. Fijaros, es ese instante del cruce de miradas, y de un cruce de miradas, de un instante, de un roce, y en un cruce de miradas, construyes esta historia. Bueno, pues yo creo que el educador o la educadora ha de tener mucho también de poeta. Para poder hacer eso, para poder encontrar en ese instante, en ese cruce de miradas, en ese momento que ya nunca más va a volver a pasar, una explicación, un argumento, una historia, algo que te ayuda a decir esto lo he de hacer de esta manera y no lo he de hacer de otra. Esto me ayuda a entender, esto me permite comprender. Creo que los educadores hemos de aprender a mirar. Y creo que hemos de aprender a mirar, por ejemplo, para poder encontrarnos con historias como estas, con formas de mirar que de pronto nos dicen tantas cosas en lo que luego va a desaparecer rápidamente. Me parece que esta es una idea a cultivar, esa idea de tener educada la mirada. De mirar además en lo que nos va a sorprender, porque no nos han dicho que es lo que hemos de mirar, porque nos lo vamos a encontrar, porque ha de ser de alguna manera también una sorpresa. Vamos a seguir. Saber escuchar. Bueno, esta es otra historia que creo que también es complicada. Yo creo que vivimos en una profesión, vosotros, vosotras, os estáis formando, en una profesión en la que se habla mucho. Bueno, los educadores, los educadores, nos pasamos la vida hablando. Hablamos tanto y nos pasa tanto esto de hablar de lo que hacemos que, bueno, ya lo veréis, vosotros estáis todavía formándoos, pero, por ejemplo, yo que llevo ya un montón de años en esta historia, os he de contar que es muy habitual en mí y conmigo, pues las personas que nos reunimos y que tenemos que ver con la profesión de educación, de estar a las dos de la mañana en un bar, tomando una cerveza y hablando de la escuela, hablando de la educación, hablando de, es decir, no sé si eso le pasa a un conductor de taxis o a un conductor de tranvías o yo que sé, es decir, a cualquier, a un parader o cualquier otra persona de, pero a nosotros nos pasa. Estamos a las dos de la mañana en un bar hablando de nuestro trabajo, hablando de lo que es, de lo que nos pasa, de lo que ocurre con la escuela. Hablamos mucho, pero no sé si nos enseñan a escuchar. No sé si sabemos escuchar, sobre todo, a quien no quiera hablar. A quien se sienta en la última fila, a quien se esconde en el cogote del de delante, a quien le da miedo, a quien no quiere decir nada. No sé si aprendemos a escuchar a quien necesita decirnos cosas pero no las sabe o no las puede decir. No sé si sabemos escuchar eso, la complejidad de lo que ocurre dentro de un habla. No sé si sabemos escuchar ese mundo, ¿no?, de significados tan particulares, tan distintos, dentro de los cuales nos movemos cuando estamos dentro de una habla. Aprender a escuchar es una otra propuesta también muy importante, ¿no? Os cuento una práctica que hacemos nosotros en el aula y que la tituló Tres minutos de verdad. Tres minutos de verdad es el título de un poema de Kuchenko que dedica a Melitón Manzanas y Melitón Manzanas fue un estudiante cubano en la época de Batista que un día toma con otros estudiantes la radio, la radio oficial, la radio de Batista, la radio del dictador y durante tres minutos lanza al pueblo la verdad. Así es como Kuchenko lo cuenta. Luego entra la policía, dispara y lo mata. Pero Yer Tuchenko hace un poema de homenaje a Melitón Manzanas, el estudiante, el estudiante cubano que viene. Bueno, pues nosotros hacemos en clase una práctica que titulamos Tres minutos de verdad y consiste en lo siguiente. La clase empieza siempre con la voz de un o una estudiante. La clase empieza siempre con un o una estudiante que se pone delante de los demás, que se pone de pie delante de los demás y dice, atención, yo voy a hablaros. Son mis tres minutos, pueden ser tres, pueden ser cinco, da igual, tres es una forma de hablar. Yo voy a hablaros. No voy a hablaros de un tema que estamos dando en clase, no voy a hablaros del ejercicio que hicimos ayer. No voy a hablaros, voy a hablaros de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me preocupa, de lo que yo quiero contaros. Por ejemplo, recuerdo hace poco un estudiante que llega a clase y dice, yo quiero hablaros de cómo mi abuelo me enseñó a escuchar a los árboles. Porque mi abuelo decía que, mi abuelo que era agricultor y que trabajaba en el campo, decía que al campo no hay que ir todos los días a trabajar, que también hay que ir al campo a escuchar, a escuchar la tierra, a escuchar las plantas, a escuchar los árboles, porque los árboles nos dicen cosas y según lo que nos dicen nosotros nos hemos de cuidar de una manera o de otra. Y entonces, este estudiante, sobre todo lo que hablaba era de una manera emocionada sobre el recuerdo de su abuelo. Ese abuelo que le tomaba de la mano y lo llevaba algunas tardes a escuchar, a escuchar digamos lo que le iba a decir el huerto, lo que le iba a decir la tierra, lo que le iban a decir las plantas. Bueno, esta es una otra idea que creo que es importante, el aprendizaje de la escucha, el detenernos a escuchar, el intentar ver qué es lo que nosotros nos quieren decir. Por ejemplo, a mí me pasa, trabajo mucho de reunirme con otras personas y me he dado cuenta de que me pasa a menudo lo siguiente, estoy en una reunión y estoy esperando que los otros acaben su argumento para poder decir yo la mía, pero no sé si me interesa o sé escuchar suficientemente bien lo que los otros, lo que el otro, la otra está diciendo, lo importante parece que es lo que yo quiero o pueda decir. Bueno, creo que es muy importante que nos replanteemos esto, que quiere decir aprender a escuchar. Bueno, la tercera idea importante, yo creo, en una educadora, en una educadora es ser una persona sabio, ser sabio, no experto, sino sabio, que son dos cosas muy distintas. A mí me gustaría algún día, cuando sea mayor o no sé, ser una persona sabio, pero no me interesa en absoluto ser un experto. Por ejemplo, recuerdo cómo Kant contaba esta historia. Kant decía, ¿con quién me gusta, con quién me gustaría cenar? Y entonces, Kant decía, yo no quiero cenar con especialistas, yo no quiero cenar con expertos, eso sabe mucho una cosa, que todos son unos tipos tremendamente, tremendamente aburridos, ¿no? Yo quiero cenar con personas sabias, que son esas personas con las que puedo hablar de todo, con las que puedo hablar de muchas cosas, que ponen relación a muchas cosas, pero sobre todo, que son unas personas, gracias, todos modos, ya me había acostumbrado a cenar, pero sobre todo, que son unas personas, decía Kant, que en el proceso de la conversación, a mí me ayudan a crecer. Por ejemplo, yo tuve un único amigo mío, un tipo increíble, fue el doctor Honoris Causa en varias universidades, bueno, fue una persona muy alejada en mi universidad también, Gonzalo Anaya, Gonzalo Anaya, profesor de la escuela de magisterio, y yo tuve la suerte de ser muy buen amigo, a él le encantaba pasear y enseñar pasear, y paseábamos mucho, Gonzalo era una persona sabia, era tan sabia, era tan sabia de Gonzalo, que cuando yo me marchaba a mi casa, después de un paseo y una conversación con él, no me marchaba diciendo, hoy yo he crecido un poquitín más, hoy yo también, hoy a mí también, es decir, era una persona que desde su sabiduría a mí me ayudaba a crecer, a mí me ayudaba a encontrar claves para seguir desarrollando, para seguir argumentando, para seguir posibilitando menos como sujeto, es decir, era alguien que desde su saber ayudaba al saber de los otros y de las otras, yo creo que eso es una otra característica fundamental, es decir, entenderte como alguien que desde tu saber y desde tu manera de entender el mundo ayudas a los otros y a las otras a que puedan pensar también su propio mundo. Bueno, cultivar la experiencia de la vida, yo creo que esta es otra característica fundamental, es terrible que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para empezar a reconocer que en esto de la ciencia y de la formación científica del educador o la educadora, los sentimientos, la pasión, el deseo y los modos de entender las relaciones con nosotros y las otras no pasan solo por la razón o por el que, sino que tienen que ver es posible reconocer ese espacio del sentimiento, del deseo, del encuentro, de la búsqueda desde la subjetividad como un elemento fundamental en la construcción de un saber de educación. Os tomo un ejemplo, cuando yo era estudiante de pedagogía, ya maestro de escuela, me recuerdo que, bueno, estábamos con otra colega y yo nos íbamos juntos por la mañana por la noche hacia la escuela y ambos ella, sobre todo en la educación infantil, que estaba trabajando mucho sobre los nuevos métodos de reclusivitura y tal, y bueno, y cuando llegamos a la escuela y la escuela tenía dos líneas en la educación infantil y entonces esta compañera mía compartía su ofencia en la educación infantil con otra mujer muy mayor, una mujer casi a punto de la clase. Era la señora de estas que vestían de media, con faldas tal, que utilizaba además una metodología muy tradicional, no sé si utilizaría, era una metodología de enseñanza muy tradicional. Mi compañera, Rosel, era una mujer, pues bueno, no sé cómo decirlo, porque yo que sé, las palabras de flores en aquella época, muy mujer, una mujer, perdón, con muchos deseos de descubrir las nuevas posibilidades, las nuevas historias, las nuevas tendencias, las nuevas corrientes, lo que sea. Pues bien, cuando llegábamos por la mañana a la puerta de la escuela, los niños y las niñas, llegaba yo con mi colega, con mi amiga, con mi mujer, pues le decían, hola, profe, hola, señor, hola, o que sea, hola, no sé, no. Pero cuando llegaba, llegaba aquella mujer mayor del vestido negro, de las faldas largas y de los métodos anticuados, los niños corrían a las faldas de aquella mujer y la acariciaban y las salvaban con una vida. Bueno, pues yo creo que lo que había es detrás de aquella metodología seguramente antiguo, en la enseñanza de la lectura, lo que había era una enorme capacidad para abrir las puertas de la agua, por decirlo de algún modo, y saber que es en ese espacio donde se construye un tipo de relación que al niño o a la niña le hacen decir yo quiero estar aquí, yo quiero estar contigo, yo quiero aprender, a mí me interesa esto, a mí me gusta estar aquí, porque quiero estar a tu lado. Yo creo que esta es otra cuestión fundamental, el cultivo de la experiencia de la agua. Ser justa, esta es otra cuestión básica. ¿Por qué? Pues mirad, porque la educación, porque la obra de educación no es una cuestión de métodos, de teorías, de paradigmas, es fundamentalmente una cuestión de justicia. Es un derecho, es por tanto una relación de justicia, es un derecho universal, porque tienen las personas, lo que tenemos las personas es derecho a tener la mejor educación posible, es además un mandato constitucional, por lo menos hasta los 16 años, en periodos de 40 años, obligatorio, es un derecho. Y si es un derecho, y si es un derecho, cuando esa persona que está delante de nosotros nos interpela con la mirada, lo que nos está diciendo es tú, ¿qué estás haciendo para que yo crezca ese derecho a ser la persona capaz de desarrollarme íntegramente? es decir, para que yo sea la persona que es lo que tú estás haciendo con tu trabajo, con tus matemáticas, con tu lego, con tu historia, con tus proyectos de no sé qué, o de no sé cuántos, para que yo crezca en el pleno desarrollo de mi personalidad humana, para que sea capaz de reconocer a los otros y a las otras, pero ser también reconocida con los otros y las otras, para que me sienta un sujeto libre con capacidad de intervenir en el mundo en el que me ha tratado de mí. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque ese es el mandato, esa es la cuestión. Lo mío es una cuestión de justicia, no es que tú seas una persona majeta que diga voy a enrollarme bien. No, no, no. Claro que tienes que enrollarme bien, pero te tienes que enrollarme porque es mi derecho. Y esto yo creo que lo tenéis que entender bien. Cuando alguien nos interpela de la mirada, cuando vosotros ahora como estudiantes estáis dentro de un aula lo que tenéis que decir a las profesoras, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces con tus matemáticas o con tu lengua? Les digo yo a los maestros de ejercicio, para que ese niño o esa niña desde esas matemáticas crezca y se constituya y se haga sujeto libre. Porque si las matemáticas no tenes a enrollarme, si yo no voy a casa diciendo joder, que burroso, nunca me entrarán las matemáticas, lo que estás haciendo es anulado que como persona y ahora como sujeto. Y esas matemáticas no están a tu servicio, ni yo estoy al servicio de las matemáticas. Eres tú con tus matemáticas es que es el que estás a mi servicio. Por eso yo creo que hemos de entender esta relación de justicia, de derecho humano, de derecho universal. La educación es un derecho y por tanto los educadores atención a esto porque porque es verdad que vosotros ahora estáis pasando exámenes, aprobando no sé qué, haciendo proyectos y vais a llevaros un título en vos sí o que os va a dar legitimidad para poneros delante de otra persona y decirle que atención, vamos a... Pero por encima de eso está una cuestión y un mandato ético implementado. Y es que vuestro trabajo es un trabajo que está sometido a los derechos que tenéis delante a que desde ese trabajo se sienta cada día más persona, más libre con más capacidad de crecer como persona. Vamos a... Bueno, ser sistemática e crítica. Esta es la otra cuestión fundamental. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta idea de la sistematización ha tomado los proyectos de educación popular en Latinoamérica sobre todo, donde la sistematización lo que quiere decir fundamentalmente es, bueno, la capacidad de construir teoría desde tu propia experiencia. La capacidad de hacer teoría pensando críticamente tu propia práctica. La capacidad de hacer teoría desde la relación horizontal con nosotros y las otras. La capacidad de construir saber desde la reflexión crítica de la propia experiencia. Ser sistemática y crítica quiere decir fundamentalmente una cosa. No voy a dejar que alguien piense por mí. No voy a dejar que me sometan a ser un técnico que aplica de un modo ordinario y crítico teorías y prácticas que otros han pensado por mí. No voy a dejar que la teoría se construya al margen por arriba y de un modo distinto a los espacios de la práctica. No voy a dejar que mi experiencia sea ignorada o anulada cuando alguien dice esta es la teoría. No voy a dejar que el pensamiento que la capacidad de pensar no nazca de de mí mismo. De ese partir de mi propia historia de mi propia biografía de mi propia capacidad de pensarme como sujeto. Yo creo que esta es otra cuestión fundamental. El educador ha de ser un teórico en el mejor sentido de esa parte. El educador ha de ser un teórico es decir una persona con capacidad de hacer teoría de su propia práctica. De saber pensar su propia práctica. De construir un tipo de saber que pueda compartir y que nazca de esa reflexión de esa investigación crítica sobre su propia práctica. Por tanto el reclamo a la necesidad de la investigación de la reflexión de la reflexión crítica de un trabajo de la innovación etc. Es otra cuestión fundamental. Voy a ir por aquí. Constituir desde la creación artística. Mirad, esto os lo voy a contar con una... Recuerdo hace años la lectura de una columna periodística de un entrenador de fútbol Ángel Capa que me llamó la atención porque él escribía en esta columna el título de la columna era No pienso coma luego juego No pienso coma luego juego y Ángel Capa decía Bueno yo cuestiono ese tipo de entrenadores ese tipo de concepción de fútbol que el lunes o la mañana han diseñado ya de una manera pormenorizada el tipo de jugadas de estrategias de historias que tiene que desarrollar el equipo el domingo siguiente. Esos entrenadores que tienen perfectamente prefigulada la pizarra el conjunto de estrategias Ángel Capa dice hay unas cuestiones técnicas elementales en el fútbol que pasan y que se empiezan a aprender cuando un niño le empieza a dar patadas a las piedras por la calle con 6 o 7 años si le pasan un balón de espada con la batería pues tienes que pasar a la primera torre etc. No sé yo tampoco soy un experto en esas cosas pero lo dice bueno esas técnicas se aprenden de un modo son elementales de un modo oriental pero después hay otra cosa que tiene por ejemplo poderes como para Adela decía Ángel Capa como entonces citaba Guardiola todavía jugador decía Guardiola que parecen saberlo todo y crear desde el instante en el que están desarrollando un detributivo el cuerpo y dice esos son los buenos jugadores y a esos jugadores no se les puede prefigurar no se les puede planificar no se les puede decir lo que van a hacer el domingo el domingo el domingo que viene porque 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 ese domingo no sabemos es decir queremos saber qué es lo que es capaz de crear y es curioso porque esta columna de un entrenador de fútbol Ángel Capa citaba a Pablo Freire para reivindicar para reclamar esta otra manera de entender ¿qué es lo que yo quiero decir con construir desde la creación artística? pues que de alguna manera la actuación tiene mucho de de creación artística es decir de crear desde los materiales concretos desde las situaciones específicas con las que se encuentra en cada momento un entrenador no todos los grupos son iguales no todos los grupos son iguales cada año no todas las situaciones son iguales por tanto dependerá de la masa de la materia de la experiencia de la historia y del momento de cada cual está viviendo para hacer unas cosas u otras un educador tiene que ser un poco artista es decir tener capacidad para inventar para crear para poder improvisar desde lo que en ese momento vive y para poder construir una situación simplemente desde las desde las historias que le pasan desde las experiencias concretas y desde la materia específica que tiene en el territorio en el lugar en el que se pone es decir ese artista que en función de su cultura de su entorno de su historia que hizo más materias u otras está influenciado por un tipo de propuestas u otras de algunos modos también lo tiene que hacer un educador inventar crear atreverse y atreverse sabiendo que los materiales son los que son que esos materiales están predeterminados de algún modo con el contexto de la situación de la cultura de las historias se están viviendo que se crean y desde ahí tienes que crear desde ahí tienes que inventar desde ahí tienes que habilitar desde ahí tienes que exponerte con tu propuesta de trabajo bueno seguimos identificar las urgencias bueno recuerdo un texto que parece que lo citaba Jiu de un examen de un profe me parece que Jiu dice bueno imaginaos una escuela suburbia del restaurante de la ciudad de Los Ángeles o la que fuera da igual donde pronto un profesor de la forma que el examen cuantas patas tiene un saltamontes y un niño en fin le contestar ya me gustaría a mi tener sus problemas es decir a ver que es lo que quiero decir por identificar las experiencias pues mirá podemos seguir entreteniéndonos con las matemáticas de siempre con la historia de siempre con la tema de siempre con lo que sea de siempre pero mientras tanto el mundo el mundo se acaba el mundo que vosotros vais a vivir y el mundo que van a vivir nuestros hijos desde luego se parece menos se parece se va a parecer cada día menos al mundo por ejemplo que viví yo y desde luego que vivieron mis padres pero mis padres vivieron y bebieron un agua pasearon por un territorio por ejemplo se dañaron un mar mediterráneo que no es el mundo del mar en el que yo me puedo bañar y desde luego ya no es el mar en el que se bañarán mis posibles nietos que todavía no existen esta es la cuestión ¿qué estamos haciendo? ¿qué le está pasando al mundo? ¿cuáles son las urgencias? ¿cómo lo pensamos? ¿y cómo pensamos un proyecto de educación que nos ha ido a decir atención? vamos a hacer que este mundo de hoy no sea solo nuestro sino que también lo hagamos posible para nuestros nietos vamos a hacer que este mundo de hoy sea a ser posible un poco más democrático más justo más solidario más equilibrado más sostenible y eso eso son urgencias eso son urgencias o sea pensar en el currículum que os dé la gana pero ese currículum que os dé la gana pasa por identificar urgencias yo digo las mías cada cual ha de tener las otras las mías tienen que ver desde luego con la con la posibilidad de mantener de paralizar el proceso creciente de destrozo del equilibrio natural y de los destrozos de hacer esto un poco más sostenible esa es una de mis urgencias otra de mis urgencias es necesito vivir con los demás en un espacio de participación social y de práctica un poco más justa más creativa y un poco menos inmoral o bastante más ética de lo que no es en estos momentos no me creo esta democracia pero creo que es posible crear otra posibilidad también tengo las urgencias tengo las mías desde esa idea del mundo de la democracia etc. yo tengo que pensar el gobierno y tengo que pensar que esa lengua esas matemáticas la historia o que sea lo que sea tiene que estar al servicio en función de esas urgencias hay urgencias porque si no en lo que duran un periodo de escolarización obligatoria por ejemplo o sea nos armó en el caso de mi ciudad la visoria la conoce bien bueno yo nací en una ciudad donde la brisa del Mediterráneo la acaliciaba en muchas tardes de la primavera y el verano y donde el riego de la huerta recodeaba la ciudad pues además de constituir un jardín alrededor de la ciudad pues era también una especie de ecosistema que nos permitía bueno ahora mi madre dice bueno se alcalde famo un tonestrador parece que hace mucho más calor en Valencia claro en efecto y los datos dicen la temperatura media en la ciudad de Valencia ha subido en los últimos 10 años 5 grados bueno pero lo que mi madre no sabe porque no tiene capacidad o no puede pensar es que eso que ella dice parece que hace más calor en Valencia tiene que ver con que de pronto toda la cornisa del mar de la playa está en ambos un conjunto de torres que paralizan por completo la entrada de la pista del mar y que la huerta de Valencia ha sido sustituida por un montón de cemento y luego chorradas que era donde parece que de pronto ahí hemos descubierto no sé qué nueva Valencia que supone fundamentalmente un proceso salvaje de especulación urbanística durante el mundo esa es esos son los 5 grados de más en la temperatura significa también la pérdida de la puerta significa la pérdida de la risa del mar significa la posibilidad de encontrarnos de otra manera los sujetos en esa relación con la la ciudad bien vamos a tratar porque quiero dar tiempo a aprender desde la población otra cuestión fundamental yo no me creo que sea relación cada vez tengo menos confianza en lo que puedan hacer también las instituciones universitarias sobres creo que es necesario otro espacio de creación de conocimiento y de compartir de crear y de compartir ese conocimiento y creo que la formación de los educadores es fundamental es en espacios horizontales donde el encuentro el intercambio de experiencias la cooperación entre iguales nos ayuda a aprender creo que es fundamental que no creáis que ya soy educador porque tengo el tipo de educador vosotros habéis pasado unos exámenes y habéis aprendido dos iguales cosas pero el saber práctico el saber que nos ayuda a resolver los problemas concretos con los que nos enfrentamos en la práctica ese saber que necesitamos realmente para ese saber ese saber se construye de otra manera se construye en espacios en círculo en espacios horizontales en espacios circulares en los que es posible sobre todo ese lugar de feria en el que nos regalan saberes porque nosotros a su vez vamos a regalar también nuestros saberes yo tengo la experiencia de las escuelas de verano acá creo que todavía el consejo educativo convoca escuelas de verano ese es para mí un modelo ideal de formación un lugar en el que uno va con su mochila de experiencias de saberes de propuestas prácticas y dice esto es lo que tengo te lo regalo no te lo vendo no te doy un curso no te voy a dar un certificado no te voy a dar no sé qué es decir no, no eso es una cosa es un espacio en el que yo llego a mi mochila y digo esto es lo que yo quiero y eso a veces lo cuento lo relato seguramente en un bar seguramente en medio de una fiesta tomando una cerveza también en una barra no siempre en espacios regulados a veces esos espacios desregulados de encuentro de conversación o de fiesta sirven más nos ayudan más a ese intercambio a esa propuesta de cooperación por tanto crear cooperación inventar la cooperación reivindicar la cooperación construir cooperaciones en la montaña es decir y dejadme que lo diga así un poco en la vareta pero ir pensando en que un educador cuando sale de esta casa tiene que buscar espacios de encuentro organizados si es posible donde con otros y otros educadores pueden empezar a decir esto es lo que hago esto es lo que me pasa cuando a mí me pasa esto a ti te pasa la virtud es lo que haces ¿cómo resolves esto? ¿qué estrategias utilizas para cómo se insta que es lo que en un lugar es esa especie de feria de quermés en la que nos encontramos para intercambiar lo que sabemos y aprender lo que sabemos a mí me parece que es fundamental aprender desde la cooperación y esa no es precisamente la cultura muchas veces que cultivamos que nos que nos somete la propia práctica institucional universitaria por tanto hay que buscar otros espacios alternativos paralelos etc para ir encontrando ese espacio de cooperación que nos ayude a encontrar también otro tipo de colaboración bueno valorar el comunitarismo y la participación que quiere decir básicamente que lo que nosotros lo hacemos lo hacemos en un barrio en un pueblo en una ciudad en un país en un mundo en el que no estamos solos ni somos solo educadores no podemos pensarnos en un clave corporativa yo el educador aquel el médico aquella otra la alcaldía este el pontejado somos comunidad ciudadana y desde esa encuentro voluntario hemos de empezar para construir en este caso un proyecto de educación en otro caso por ejemplo un proyecto de salud en otro lugar un proyecto pero no podemos pensarnos de un modo corporativo no, no, no mira mi trabajo es hay una médica escolar o sea hay muchos educadores desgraciadamente que dicen no, mira tío o sea yo aquí luego a ver pero lo que pase luego a partir del fin a mí me da el señor no es mi problema no, ayer me contaba a Sony una película que recomiendo si no lo habéis visto Fuerte Apache ¿lo habéis visto? pues anotar la porque es ideal para un educador o un educador social Fuerte Apache es la historia de un centro de la cocina de menores de la vida bueno es muy interesante porque porque en la vida cotidiana de ese centro de la cocina aparecen diferentes roles diferentes historias diferentes problemas dramas intensos esperanzas imposibilidades pero también desesperanza y muerte pero pero es muy interesante porque porque uno se encuentra por ejemplo en Puerte Apache para decirlo en grave película en una de todas se encuentra con ese educador ese director del centro y dice oye mira dentro del centro yo sí pero fuera ya se apagaran que hagan lo que quieran tío tú como te puedes pensar como director del centro diciendo a mí me da igual lo que pase afuera tendrás que ponerse de acuerdo con o ese otro educador que da igual el horario porque sabe que hay una noche en la que tiene que ir a compallar a un par no sé cuantos que hay un domingo en el que va a tener que ir a jugar a fútbol con los nanos a una playa aunque ese domingo no le toque que hay un día que te va a tener que hacer no sé qué porque o que hay otro día en que y tiene por lo lado una excursión a un museo jugando a fútbol en una playa porque lo que los nanos quieren en ese momento no es mucho menos aburrirse en el interior de un museo sino ver y respirar muy bien fuera de el espacio de un lado pues intentando jugar al fútbol bueno esa cuestión es importante sabernos sabernos en la comunidad y sabernos en un proceso de participación en los proyectos de educación no dependen solo de los o las educadoras dependen también de las familias dependen también de los políticos dependen también de las patria maría dependen también de los propios alumnos y alumnas etc vamos a seguir esto ya era el penúmimo combatir la alienación al propio trabajo yo creo que esta es otra historia importante ¿qué te va a decir esto? bueno fijaros por ejemplo yo digo en mis clases acabo de decirlo en esta charla un educador tiene que ser el constructor de su propia conocimiento personal tiene que ser un teórico de su propia biográfica tiene que tener capacidad y posibilidad de investigación para construir conocimiento desde la reflexión clínicas como su propia experiencia práctica bla 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 entonces tú tienes que decirme ahora en el punto donde eso fue menor en la definición de la estructura del puesto de trabajo porque si no ya me explicarás es pura retórica y a un educador a un educador ni un educador en la educación precada ni infantil ni desde luego tampoco en la educación social le enseñan y le pagan para investigar para ser un teórico para construir teorías de su propia biográfica para hacer posible un tipo de saber que nace de la reflexión clínicas de su propia experiencia nadie firma un contrato diciendo diciendo entre mis obligaciones laborales está el que he de ser capaz de construir teorías de hacer investigación yo soy yo soy un profesor universitario y a mí me pagan por hacer investigación me pagan por la docencia me pagan por la gestión esas son las condiciones de mi puesto de trabajo las de un profesor universitario pero las de un maestro de escuela no a un maestro de escuela le dicen tú aplica a un educador una doctora social le dicen tú haces esto esto es lo que pero no le dice le dice bueno tienes que investigar por tanto el análisis de la estructura del puesto de trabajo de lo que regula el puesto de trabajo de a lo que nos somete la estructura del puesto de trabajo de lo que facilita y lo que impide esa estructuración del puesto de trabajo yo creo que es fundamental ¿qué filmamos? ¿qué nos piden? ¿qué dicen que somos a través de la definición del puesto de trabajo? porque me da igual los apuntes y las católicas y las historias que me han dictado de la facultad si con lo que uno se encuentra luego cuando define cuando se encuentra es una tarea concreta laboral es una estructuración una definición de puesto de trabajo que no tiene a ver con esa pregunta ¿cómo hacemos esas análisis? ¿cómo nos planteamos las regulaciones en el puesto de trabajo? ¿y cómo además en ese sentido nos entendemos también como trabajadores? ¿os habéis pensado alguna vez los educadores como trabajadores? ¿hay una asignatura o una materia que no sé o por qué que de pronto diga el educador como asalariado bueno esto es casi la verdad es que esto empieza sería desgraciadamente un título casi de esperanza el educador como asalariado se lee el educador en fin bueno este sería otro tema dentro de la charla pero bueno imaginaos ¿no? este un proyecto que diga el educador como asalariado ¿qué quiere decir eso? ¿qué nos va? ¿qué para? ¿para qué para? ¿cómo se estructura? ¿cómo se definen? ¿cómo se regulan? esas relaciones laborales ¿hay un estudio de las relaciones laborales en el título de educación social? no ¿cómo son el título en la Universidad de Valencia? no ¿hay un tema ni siquiera una materia que trabaja estas cuestiones? sin embargo yo creo que eso yo por lo menos pienso que fundamental con ese pensar como trabajador bueno eso por ejemplo me plantea la necesidad de la organización en tanto que es a variado en el propio trabajo por ejemplo la relación sindical por ejemplo crítica también a las posturas de las condiciones sindicales nada no parece porque damos cuenta que el discurso neoliberal o del contrario nos sitúa como individuos que tienen que resolver individualmente esa relación con el contratador lo que yo estoy planteando es otra cosa vamos a analizar esa estructura esa definición del puesto de trabajo para ver que somos que nos dicen que somos o que quieren que seamos en clave de la estructura que regula y que define lo que es el puesto de trabajo de una nueva obra bueno vamos a la última cultivar la revitalizadora la melodía del deseo bueno esta es una frase que de alguna manera pretende ser un poco síntesis de lo que he querido plantearos a lo largo de la sesión de la charla y para acabar con este punto lo que voy a hacer es contaros un pequeño apunte de mi propia historia de la historia de mi propia biografía de mi propia historia de la historia así que empezaremos por contaros que siendo estudiante de un instituto de la Universidad de Valencia recibí de esto hace ya claro muchos años un importante premio de poesía yo había escrito un poema a ese hermoso cuadro de la época azul azul de Pablo Picasso el hombre de la guitarra bueno yo siempre atribuí ese premio a que estaba profundamente enamorado de mi profesora del introductor pero no solo yo yo creo que todo el mundo estábamos esperando que aquella mujer entrara apareciera por la puerta de la aula entrara en la aula y pusiera a pasear sus palabras por nuestras cabezas porque era una auténtica delicia un auténtico placer eran auténticas caricias las que constituían las palabras de aquella mujer unos años después era ya maestro de escuela y estaba hablándoles a los chavales del entonces octavo de Egeber 13, 14 de años estaba hablándoles de la experiencia de los poetas de la generación de 1917 los poetas de la república les contaba les contaba la historia de la barraca de la fialorca las misiones pedagógicas de los jóvenes estudiantes que marchaban a los pueblos a llevar la canción el arte la música pero también a recoger de los pueblos de saber popular las tradiciones las accións les hablaba de una historia que me impactó y es la experiencia de la residencia de estudiantes un lugar en el que le habían dos personas se llamaban Federico García Lorca Salvador Galín Luis Muñoel un poco más mayor un poco de falla increíble pero es que en un piso unos metros más allá de la residencia de estudiantes vivía un piso a mi lado la embajada de Chile vivía Pablo Meluda y acogido en el piso de Pablo Meluda vivía Miguel Hernández o sea en unos pocos metros cuadrados una explosión de creatividad de juventud de poesía de pasión y de búsqueda y de un poco muy impresionante que luego truncó la barbarie fascista y la barbarie de la guerra y del franquismo pero que durante un tiempo fue esa explosión de posibilidades para un nuevo mundo bueno yo hablaba de estas cosas a los chavales de octavo y rebel y un día se me acercaba Pepín 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 era el típico etiquetado como fracaso escolar era tan fracaso escolar que antes de conocer ya sabía ya sabía que tú que Pepín Pepín no porque tú sabía no había Pepín los padres es que Pepín lo decían Pepín en fin un desastre era tan es duro no contar esto así como es posible que un sujeto lo tengamos ya etiquetado y condenado antes incluso de que sea etiquetamos ya como si queramos defenderse bueno pues Pepín se me acerca un día del patio de reguero me tiende así me estira la mano y me da un papelito doblado y me dice creo que las miradas a pesar de la diferencia y la estatura eran horizontales me dice quiero ser pobre a mí me impactó ese momento en el que Pepín me dice quiero ser pobre unos años después en la Escuela de Verano estaba me encuentro una filósofa que me pasa un texto de Paz el señor en lo francés que lo titula o seminario el seminario el seminario vas dice seminario era como he visto un encuentro de profesores y estudiantes los viernes por la tarde en la Sorbona y vas dice ¿qué hacemos en el seminario? dice allí no hacemos ni enseñanza ni aprendizaje allí lo que hacemos es maternaje y dice ¿y qué es el maternaje? ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es el maternaje? ¿por qué digo maternaje? y entonces cuando dice bueno ¿cómo enseña una madre a caminar a su lado? no le da una teoría de caminar ni de veras como caminar es un proceso de equilibrio que está de por lo que al momento empieza a hacer no hace eso tampoco construye una técnica una didáctica o un taller de caminar y dice mira hace una cosa muy distinta deja a su hijo coge a sus brazos o deja apoyadito en la pared de frente retrocede los pasos se pone en cuclillas le mira los ojos y le dice ven y el niño camina hacia la madre corre hacia la madre apoyado en los invisibles hilos del deseo bueno pues yo creo que esta expresión de correr hacia la madre apoyando los invisibles hilos del deseo es la síntesis perfecta pero que yo he querido me gustaría decir y me hubiera querido plantear hablar de mi vida el conocente y es esa posibilidad que ha de tener todo educador todo educador ser capaz de hacer posible que los alumnos que las alumnas que los niños que las niñas que los pobres que lo que sea vaya hacia el educador apoyado en los invisibles hilos del deseo que cuando se abre la puerta del aula se te quede mirando y diga que bien hoy también has venido porque esa creo que es la esencia del buen saber la esencia del buen educador o la buena educación pues aquí dejo de momento la cuestión a partir de aquí si queréis la discusión y el debate gracias la discusión la discusión Gracias por ver el video.